¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. ¡Vaya! ¡Chico! ¡Chico! Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. ¡Vete! ¿De dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! El Niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡También lo escuchas! ¡No levantas, hermano! ¡No! ¡No! ¡No he pido al stands! ¡Ja! ¡No recuerdo la última vez que apuntamos en la guerra! ¡Amba a esto! ¡Tío! ¡Hermano! ¡La nieve! ¡No veo nada! Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. ¡Ven aquí, bastardo! Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos malditos escalétricos no pueden ni poner algo. ¡Que te calles! Cálmate, chico. Ahí. ¡Padre, no! ¡Aguanta! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, arriba! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Cállate! 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 ¡Voy a por el red! ¡Aguarda! 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 ¡Que pate! ¡Parece que necesita! ¡Aguarda! 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 ¡No tuvieron suerte! ¡El pequeño enemigo! ¡Tudo! ¡Revanta! ¡Padre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Céntrate! ¡No debiste acercarte! ¡No debiste acercarte, niño! ¡No! ¡No! ¡Pari! ¡No! 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 ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho. ¿Quién? Hermano, ¡levántate, hermano! ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho. ¡Quiero enfadarte! ¡Idiotos! Los hijos de Thor los destruyan. Yo quisiera los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Esta es mi parte favorita! ¡Otra vez, capullo! ¡Hadi, conmigo! ¡Qué problema! ¡No, arriba! ¡Hadi, conmigo! ¡Hadi, conmigo! ¡Vaera! ¡Chico! ¡Tanquí, Paté! ¡Vaera! 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 ¡Para! Chico, tranquilícate. ¡Para! Chico, tranquilícate. ¡No! ¡Hermano! ¡Para! Chico, tranquilícate. ¡Para! ¡No! ¡Hermano, no! Esto es todo un desastre. ¡Padre! 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 ¡ Kash puckoak! ¡Samuel poquitado! ¡Padre! ¡Ponkamm! ¡Roblox! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es perfecto! ¡Para! Chico, ¡equípate! ¡Para! 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 Tranquíjate ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Para! 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 ¡Rata, Tosco! ¡Venga! ¡No tienes nada! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Vara! Chico, tranquícate. ¡Rata, Tosco! ¡Madre, no! ¿Dónde hay problema ahí? ¡Rabira! ¡Chicos, tranquícate! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Joder, jover, jover! ¡La puta que se quiera, madre m'ha quedado. ¡Te voy a matar! ¡Patreus, controla-te! ¡Magnin! ¡No! ¿Cómo así? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! No es eso... Chico... Esa tos, la sangre... Creo que necesitas a Freya... ¡No! Tranquilo... Me pondré bien... Como quieras... Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien... ... ... ... ... ... Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta.